Pero también el hombre andaba con dinero en efectivo. ¿Por qué es importante volver a señalar todo esto? Pero nosotros tenemos otra versión de los hechos, o más bien tenemos otra lectura. Y lo decimos responsablemente, otra lectura, otra conclusión. No necesariamente tiene que ser la realidad. Es nuestra lectura de los hechos. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a plataformas como Facebook y YouTube. Y si tú eres de los que ya ha decidido dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene todos los equipos y las instalaciones que necesitas para hacer que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad. Presten atención porque las cosas, por lo visto, ahora es que se van a extender en el lamentable caso de Miguel Cruz y Orlando Jorge Mera. El abogado principal de Miguel Cruz acaba de decir en Televisión Nacional al ser abordado por los reporteros que va a demostrar que su defendido es no culpable. Se rehusó a detallar ante esos mismos reporteros que tras escuchar aquella aseveración, al igual que uno de este lado, quedaron sorprendidos y de una sola pieza. Él se negó a explicar cómo iba a, digamos, esbozar aquello. Eso lo entiendo, eso lo comprendo, no es inteligente y tampoco él tiene por qué decirle a la prensa cuál es su línea argumentativa de defensa. Ahora bien, yo quiero que usted junto a mí vuelva brevemente atrás con unas cuantas cosas que se dijeron, pero que han sido finalmente desmontadas o al menos el Ministerio Público en su documento de conocimiento de medida de coerción han revelado cosas opuestas. Se decía que hubo una gran discusión y que en medio de la misma incluso vino una secretaria, un asistente, otros dicen con seguridad y que el ministro Orlando los habría despachado diciendo que no había problemas porque se trataba de un amigo. Pero según dice el documento del Ministerio Público, no hubo discusión. El hombre entró y resolvió el asunto rápidamente. Otro punto que también desmonta ese mismo documento del Ministerio Público es que si bien es cierto que fueron seis descargas sobre el ministro, la realidad última es que las descargas en sentido general fueron trece, de las cuales lamentablemente seis fueron a parar a la anatomía del ministro. Otro dato que ha quedado revelado o al menos expuesto es que Miguel Cruz andaba con múltiples armas. Esto en sí no tendría por qué ser acusatorio porque recordemos que él es un empresario del sector armamentístico. Tenía una armería, pero también el hombre andaba con dinero en efectivo. ¿Por qué es importante volver a señalar todo esto a pesar de que de seguro usted ha escuchado esos datos puntuales en el Mare Magnum que le ha caído de información y data sobre este tema? Es importante porque tiene que ver directamente con lo que pretende o pretenden los abogados de Miguel Cruz. Por un lado, demostrar que aquello no fue un asunto con premeditación. Porque si fue con premeditación, pues ahí entra en una categoría jurídica penal que es mucho más compleja y en donde la pena para el imputado es mucho más severa. Ellos con toda seguridad van a tratar de demostrar que allí sí hubo una discusión y que fruto de esa acalorada discusión fue que se dio el hecho fatídico. Apúntenlo, que por ahí es que ellos van. Pero hay otro dato que también de seguro usted ha escuchado que compromete entonces a esa defensa. Él se escapó presumiblemente por las escaleras, pero luego salió como Juan por su casa por la parte frontal cuando se dio la estampida. Es por eso que a mí en particular no me queda claro la conexión de la escalera con la parte frontal en donde en el video que mostró S&N se dice que esa persona que sale por ahí muy tranquila en medio de todo el mundo corriendo es Miguel Cruz. Eso a ese segundo aún no está claro, pero a mí en el punto fue que él salió y se fue en motocicleta hasta la parroquia. Pero en ese proceso él llamó varias veces a su hija. De nuevo, este dato es importante porque todo pinta a que él tenía un plan de escape y si tenía un plan de escape con toda seguridad, él no lo formuló después del hecho. Ese plan de escape, él lo formuló justo antes de cometer el fatídico hecho, con lo cual se demostraría entonces que en efecto actuó con premeditación. Y eso es lo que sus abogados no quieren que se pruebe, que se demuestre, que se sustente. Ahora bien, y esto es en la parte final, yo le voy a revelar algo a los abogados de Miguel Cruz. Con toda seguridad, ellos van a tocar también la tecla de la enajenación mental para pretender demostrar que su defendido no estaba en sus cabales en el momento que ejecutó aquel hecho. Por eso es que ellos dicen, vamos a demostrar que no es culpable, pero ellos admiten que el hecho se dio y que, digamos, la acción que comprometió la vida de Orlando Jorge Mera vino por parte de su defendido. Y usted que no conoce derecho, al igual que un servidor, dirá, pero cómo es posible que si él cometió el hecho, que si ellos reconocen que él aló el gatillo, ahora me dicen a mí que él no es culpable. Bueno, pues porque ellos van por un lado a tratar de demostrar que sí hubo discusión y por el otro lado van a tratar de demostrar que él tenía o tiene problemas mentales. Pero lo que le quiero revelar a los abogados de Miguel Cruz es que previendo esto ya muchos abogados, muchos colegas han entrado en una fase de indignación. Por lo que entienden que es un hecho que está tan pero tan claro que no hay mucho que buscar, no hay mucho que hacer de cara a la defensa. Y también de parte del Ministerio Público y el juez o a quien le toque este caso, el consenso que se está propagando es ese mismo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que si ellos se van por esa vía de decir que Miguel Cruz tiene problemas mentales, lo van a ver o se va a percibir esto como algo, digamos, muy traído por los pelos, lo van a ver como muy fiambre. Y el efecto que va a provocar esto será el contrario al que ellos buscan y es muy posible entonces que se obtenga una condena más rápido de lo que ellos mismos esperan. Estoy simplemente exteriorizando o revelando qué es lo que se está comentando a este segundo en torno a ese tópico en sí. Mientras tanto, ellos tienen ahora la tarea de demostrar que Miguel Cruz es no culpable. Si has llegado hasta este punto en este capítulo de Impolíticamente Correcto es porque eres uno de nuestros más fieles seguidores. Y para personas como tú tenemos este mensaje. Queremos seguir creciendo, expandiéndonos, contratar más personal, más equipos porque tenemos ideas que estamos, digamos, fraguando al paso. Pero con tu aporte es muy posible que aceleremos ese paso. Por eso hemos habilitado el Patreon. Puedes entrar ahora mismo y aportar con lo que gustes. Y cuando gustes, tu aporte es ese granito de arena que nos hace seguir en pie, pero con la esperanza de ofrecerte más cosas. Gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana, como es el caso de Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, por eso es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu día a día no se detenga gracias al sol. Llama o escribe ahora mismo al teléfono que ves en pantalla. Ese es el de CER SOLAR, empresa dominicana experta en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, pero con experiencia regional en Europa y Estados Unidos. Y es una empresa dominicana. CER SOLAR. En la Policía Nacional, el presidente Luis Abinader acaba de remenear la mata porque ha destituido a tres cargos de suma importancia. Al subdirector, al inspector general y al director de asuntos internos. Estoy hablando de Orison Laurens Olivens Minaya, de Claudio Peguero Castillo y de Andrés Modesto Cruz Cruz. Esos son los destituidos. Ahora, usted pudiese especular que tiene que ver directamente con TEN y que es una forma de presionarlo, pero sin quitarlo. Me parece que no, que no es así, porque las personas que ocupan el cargo actualmente luego de estas destituciones son personas que se presupone son del entorno de TEN porque son generales, son policías que fueron ascendidos en marzo. Recuerdan que en marzo hubo un proceso en donde se dieron ascensos y también colocaciones en puestos claves y todo eso se vio como un proceso para robustecer, para avalar, para hacer que el director TEN tenga las herramientas humanas. En pocas palabras, le pusieron gente de su entorno, le pusieron gente de su equipo, pero nosotros tenemos otra versión de los hechos o más bien tenemos otra lectura y lo decimos responsablemente. Otra lectura, otra conclusión, no necesariamente tiene que ser la realidad, es nuestra lectura de los hechos. Señores, el subdirector de la policía, el destituido, se presentó al momento trágico de la estampida en el Ministerio de Medio Ambiente y fue en su presencia que se dio la fuga campante y tranquila de Miguel Cruz. La lectura que hace un servidor de todo esto es que fue ese acto puntual el que molestó al presidente Luis Abinader. Y usted se dirá, pero entonces el inspector general y el director de asuntos internos. Bueno, pues mire, no será la primera ni la última vez que un gerente, dueño de empresa o un presidente, cuando quita a una persona en particular, quita a otros simplemente como una especie de cortina para que no quede claro que fue un asunto particular del presidente hacia esa persona. Yo he vivido ese proceso en otros escenarios. El presidente, el gerente, el dueño, quiere quitar a fulano, el asunto con fulano, pero a él no le interesa que se sepa o quede claro que era un asunto con ese fulano. ¿Y qué le hace? Destituye en efecto a ese fulano, pero también se lleva otras dos cabezas. Eso no es difícil. ¿Por qué? El presidente quita y pone. Bueno, yo lo voy a quitar a él. Él era el que estaba ese día ahí y él dejó que el tal Miguel Cruz decidiese lo que se iba a hacer. Porque si él tenía un plan de escape y aún así no le quedó más que entregarse, pero en todo caso no fue la policía que lo capturó. En todo caso no fue que cuando él salió por ahí le echaron manos, no. En todo caso, él vio que su plan de escape se echó a perder, entonces echó mano de un plan B y lo ejecutó sin ninguna interferencia. O sea, que si él está hoy en manos de las autoridades, no fue por una buena gestión de la policía. A mí, repito en particular, la lectura que le doy a esas tres destituciones es que el presidente Luis Abinader se molestó con el antiguo subdirector de la policía porque estando él ahí, luego de lo que ocurrió, se dio la salida de gente masiva del ministerio, entre ellas Miguel Cruz, en las narices del subdirector. Yo lo dejo hasta aquí. A mí en particular me pareció muy extraño esas tres destituciones. Usted dirá que en todo caso siempre el director de asuntos internos de la Policía Nacional está caliente. Pero bueno, lo veo de esa manera. Si usted no está de acuerdo, lo invito a que me deje su comentario en la barra para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Caramba, si llegaste hasta este último minuto, gracias por tu atención. ¡Gracias!